Hola, hola, les habla la Biblia del FURGOL del FURGOL y en este video vamos a hablar de cómo hacerle goles a los equipos de Reinaldo Rueda y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también a algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal, también les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden dejar alguna donación, un aporte flow.cl, patreon.com gofundme.com y que nos pueden seguir en twitter facebook y en la página de instagram, todos los enlaces quedan acá abajo en la descripción, ok entonces un video que estaba pendiente teníamos a Rueda lo conocíamos muy bien y ahora se ha ido y hay que además se ha ido a un equipo de competencia directa entonces hay que sacar el video con sus debilidades ¿cierto? entonces Rinaldo Rueda ya lo conocemos él tiene varios sistemas ok uno de ellos es con cinco defensas atrás generalmente en ese caso él jugaría 5 4 1 ok entonces ya sabemos que su punto débil cuando juega con cinco defensas es el cuarto defensa uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro el cuarto defensa siempre va a ser su punto más débil entonces tenemos que colocar jugadores allí para que reciban las jugadas pero ese es un sistema que prácticamente él no usa excepto cuando tiene un equipo que él considera más débil y necesita más protección o cuando se enfrenta a un equipo que él considera mucho más poderoso y por la misma razón ok pero queda muy apretado allí con cuatro que lo están ayudando pero básicamente esos son sus puntos débiles generales ya vamos a ampliar en ese sentido vamos a profundizar luego que era como jugada con chile tenía cuatro defensas donde su punto débil está entre medio del lateral y el central en mayor medida y en segunda menor medida acá al centro entonces con chile él jugaba un 4-3-3 y lo que sucedía esto sucede con todos los equipos no solo con chile entonces lo que sucede es que él mete tres tapones su mediocampista defensivo que podía ser Pulgar lo metía allí y Vidal y Aránguez y así él se cubría y era más difícil que concretaran el gol por eso la mayoría de los goles vinieron cuando Vidal y Eric Pulgar estaban descolocados digamos que eso es un poco lo que vamos a hablar por eso nos profundizamos en lo del cuarto defensa porque ya vamos a profundizar en cómo descolocar a esos tapones y ahora con Colombia ok él también utiliza el 4 anteriormente utilizaba el 4-3-3 así o así ok o derechamente 4-3-3 así pero eso no es lo importante ahora con Colombia utiliza un 4-4-2 o al menos fue para el primer partido no sabemos si fue para adaptarse al rival o si fue para porque esta es el nuevo formación que va a utilizar entonces eso lo vamos a profundizar más adelante cuando hablemos de Colombia acá sigue siendo igual su punto débil siempre va a ser el mismo lateral y central y en menor medida entre los dos centrales entonces ya dijimos cómo jugaba a rueda cómo se defiende él tiene dos altos siempre en sus equipos de hecho cuando le fue mal es porque tenía un jugador de la defensa que era muy bueno o muy querido por la afición pero no tenía alta estatura entonces él no lo podía extraer del equipo pero cuando le ha ido bien en defensa al menos es cuando tiene a dos altos ¿por qué? porque si saca a uno de los de estatura si está en un club quizás es más fácil porque más o menos lo pueden vender pero si no si es una selección ¿ok? tienen que ir le pasó con Colombia la primera vez y le pasó le pasó con Chile también con Medel entonces ¿qué es lo que hacen ellos? ellos fuerzan te acorralan para que vengas al centro al lateral y hagas un centro y ellos siempre van a despejar con los dos grandotes entonces ellos te van a regalar los laterales entonces hay varias formas de suplir de penetrar digamos hacer que esta defensa se descoloque que es lo más importante una de ellas es obviamente siempre hay que tratar de atacar entre esos lugares y una de las formas es organizando jugadas vamos a hacer vamos a ver si el otro colombón como el otro color funciona una de las formas puede ser haciendo jugadas organizadas en esta dirección ¿ok? y en algún momento aprovechar y entrar por allí entonces aprovechar a tratar de hacer jugadas en esta dirección ¿ok? más o menos y cuando se tenga la oportunidad se puede crear un espacio donde se puede disparar al arco ya sea desde dentro o desde más afuera y lo mismo acá ¿ok? la segunda forma de hacerle gol a este equipo y quizás la más relevante es aprovechar cuando te regalan el lateral lo vas a aprovechar vas a entrar vas a llegar allí y vas a centrar pero cuando centres cuando hagas el centro no vas a esperar hacer el gol lo cual es posible si tienes un jugador alto un delantero alto que puede estar siempre allí quizás le puede ganar la pulseada a esos defensas ¿ok? porque no son invencibles tampoco es una estrategia entonces ¿qué es lo que se hace? se hace un centro pero no se espera concretar el gol con ese centro sino que vamos a colocar a jugadores en los posibles lugares donde ese balón va a ser rechazado por los dos centrales saltos o por su arquero nos vamos a colocar en esos lugares donde pensamos que va a caer el rebote y una vez que tomamos ese balón ya podemos organizar una jugada porque ellos en ese momento ya están descolocados incluso en esos momentos se puede realizar un segundo centro que va a tener mayor puede tener mayor efectividad porque lo importante es que ya descoloqué a la defensa ok pero básicamente se hace el centro cuando se despeja se empieza a organizar la jugada no se va para atrás no se debe ir para atrás es algo que tú lo tienes que tener planeado tu equipo lo debe tener planeado vas a hacer el centro está el rebote y no vas a ir para atrás a organizar de nuevo no tienes que tener un plan de organización para aprovechar de que la defensa está descolocada esa es la forma más fácil de hacerle los goles a los equipos de rueda y la segunda que hemos mencionado ok y en el caso particular de Colombia bueno la segunda no porque tiene un punto débil dos puntos débil tres puntos débiles recordar que si va con línea de cinco el cuarto el cuarto defensa él siempre va a colocar allí uno de los dos cuartos defensa va a ser el que tiene menor nivel ok generalmente el de el de el que tiene menos nivel y el segundo uno de los dos luego ya se identifica cuál es cuál pero allí es donde los coloca y en el caso particular de Colombia además de todas las falencias que hemos mencionado se agrega independientemente del parado no sabemos si esto lo utilizó porque estaba de visita o porque se quería ajustar a a Perú pero otro punto débil en el caso de Colombia es que recordemos que su lateral Arias fue lesionado al principio de la eliminatoria y ya tiene va a cumplir pronto un año que ya va a estar fuera de las canchas cuando regrese tampoco sabemos en qué estado va a regresar y entonces cuando se realicen contraataques en contra de Colombia hay que hacerlo por el lado derecho de ellos porque ellos en realidad están utilizando a un central que va de lateral pero que sube mucho que sube mucho entonces hay que hacer los contraataques por ese lado derecho para que él es un central que está acostumbrado a esperar a los jugadores rivales pero si lo agarramos corriendo para atrás podemos forzar un error podemos forzar su incomodidad o una tarjeta ok o también una falta y básicamente esas son las formas que se le pueden ganar a los equipos de Renaldo Rueda también recordemos que si bien el arquero Spina ha recuperado un poco su buen nivel es un arquero que en cualquier momento se puede equivocar porque ya lo hemos visto anteriormente ok entonces eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like me gusta manito para arriba no olviden compartirlo así más personas saben de este video y de este canal y si no se han suscrito que la mayoría de las personas que ven estos videos no están suscritas no olviden suscribirse así no se pierden el próximo video y se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol no se pierden